La futura reina de España ya es hoy mayor de edad. ¿Qué curiosidades rodea la fecha de su cumpleaños? Aquí, algunas de ellas. 1. Aparte de celebrarse el Día Mundial de las Ciudades, Día Mundial del Ahorro y el Día Internacional del Arroz, el 31 de octubre tiene una celebración muy marcada en el calendario. Halloween. Menor nacía en un lluvioso día de esta fecha del calendario a las 2 de la madrugada. Lo hizo rodeada de misterio, pues su padre, el rey, no compareció hasta la mañana siguiente. Hubo especulaciones y varias filtraciones que apuntaban que fue un parto difícil y no exento de riesgos. Pero vamos a lo nuestro. Segunda curiosidad. Estos son los famosos que compartirían tarta con Leonor. El futbolista Ansu Fati, el actor Izan Escamilla, más conocido por el bonazo de Samuel Nelite, la actriz estadounidense Papers Lisa y el tronchante Rob Schneider. 3. Acontecimientos destacados en la fecha. En 1978, John Dalton descubre la enfermedad del daltonismo. En 1864, Nevada es admitida como el estado número 36 de los Estados Unidos. En 1975, en Reino Unido, la banda de Rock Queen lanza su temazo, Bohemia Rachel. En España, las Cortes aprueban la Constitución de 1978. En 2022, en Madagascar, ocurre la mayor goleada en la historia del fútbol. El club Asadema hace 149 goles contra cero al Sol en Miam. Búsquenlo, es para verlo. En 2010, la difusión del primer episodio de Walking Dead. Y aunque pasamos cosas por el camino... Eso es todo, amigos.